Ve hermana con esa capacidad que Nosotras tenemos ese sexto sentido que Se dice por ahí hay la mujer tiene un Sexto sentido sabe como lo miro yo un Don de Dios yo lo miro como un don de Dios porque déjeme decirle que hay Muchas cosas en el hogar hay cosas en la Iglesia que de pronto los hombres no Pueden ver que nosotros si podemos ver Y que podemos estar al lado de nuestro Esposo haciendo ver algunos detalles que De pronto ellos por la ocupación por la Carrera pero nosotros podemos ir como con Más calma analizando por eso hermana una Mujer llena de Dios es una bendición para Su esposo para sus hijos y para la iglesia Estaba el otro día en un programa y estaba Hablando sobre el hogar de lo y le dije a Los hermanos ve hermano si usted tiene una Mujer como la de lo padre celestial metase a Orar a ayunar porque si no esta lo acaba Lo acaba usted le acaba a los hijos y Acaba hasta con el tendido el perrito Es que solamente revisemos lo que esa Jezabel hizo hermanos cosa tremenda esa Capacidad Esa es esa cuantico por ahí que la mujer Es débile La Biblia dice que el hombre le dé honor a la Mujer como a vaso frágil una cosa es ser Frágil y otra cosa es ser débil y Dios no Manda que seamos frágiles como yo le decía A veces a mis hijos vea noble pero no débil De carácter así que hermana esa mujer Jezabel Tenía una mente unas capacidades de maldad Que yo digo Dios mío si esta mujer cuando Entró a ese reino esa mujer se hubiera Convertido como Ruth que salió de Moa del Lugar de muerte a Belén casa de pan esta Mujer hubiese aprovechado esa oportunidad Que estaba teniendo en su vida habría sido Un canal de bendición para el pueblo de Israel como lo fue Ruth como lo fue Esther Como lo fue Débora Claro que sí ¿Por qué comento esto? Porque las mujeres hemos sido dotadas de tal Capacidad ¿Para qué? Para influenciar Una influencia que puede cambiar El mundo para bien o lamentablemente para mal Conocemos las influencias negativas Salomón era sabio, rico, poderoso Pero se doblegó ante la influencia pagana De sus muchas mujeres David mató a un gigante con toda la valentía Y el coraje de un gladiador Pero con unas y con una sola piedra Y una onda mató a Goliat Pero sólo el rey fue abatido Por mirar una bella mujer mientras se bañaba Y ya para entrar a esta Dalila un poco más a fondo Para que no se me vaya a escapar Vea porque si yo me pusiera hermanas Esta mañana a nombrar Esas mujeres malas de la Biblia A fondo lo que hiciera Se nos iría demasiado tiempo Pero déjenme decirle ¿Quién fue la mujer que pidió nada menos Y nada más la cabeza del único que señaló He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo ¿Quién? Una mujer Claro Estaban en una fiesta El cumpleaños del rey La hija de Herodina Una chica de 17, 18 años Estaba danzando con sus ropas transparentes Y el rey estaba embriagado por el vino Y entonces el rey estaba tan contento De ver ese escultural cuerpo De niña adolescente Que dijo Oye niña Sigue bailando Sigue danzando Y te doy un premio Así que La mitad del reino Mire un hombre como se doblega Ante la belleza Y más borracho peor ¿Cómo? ¿Cómo rey? ¿Qué me está ofreciendo? Niña La mitad del reino ¿Qué hizo la muchachita? Dice fue y consultó con su mamá Ja, ja, ja Está la madre Alabanzas a Dios Alabanzas a Dios Alabanzas a Dios Mamás Abuelas Viejas Viejas Como yo ¿Qué le estamos dejando? ¿Sabía usted? Que las fallas y las debilidades nuestras En nuestros hijos se fortalecen Escucha Para que prestemos atención Porque no estamos formando vaticos No estamos formando pollitos Estamos formando seres humanos Con espíritu, con alma y cuerpo Y el día que el Señor venga Vamos a tener que darle cuenta Porque no es solamente enseñarle la palabra No es solamente traerlo a la iglesia Es enseñarle con lo que pensamos Con lo que vemos Con lo que hablamos Nuestra vida tiene que ser una influencia En la vida de la familia O para bien o para mal Dale un aplauso al Señor Aplausos 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 ¿Qué pido? Pido ropa Pido joyas Pido zapatos Lo que gustan las mujeres Rompas, zapatos ¿Qué pido? Mami Mami Ay hermana Esas mamás de hoy en día Que la muchachita viene y le dice Mamá Soy la enviana Así porque ya lo dicen así A sangre fría Sin anestesia Bueno mija Es que como hoy en día los psicólogos Y se está diciendo que hay que apoyarlas Que hay que ayudarlas Que porque pobrecita Entonces vienen y buscan la esposa del pastor A mí me han llegado casos de mamá Cristiana Hermana Es que yo quiero pedirle un consejo Porque es que mi hija me dijo Que era lesbiana Hermana pobrecita Mi niña Mi niña nació así Entonces yo tengo que apoyarla Dije hermana Con el respeto que me mereces En el nombre de Jesús La Biblia dice Que varón y hembra Los creó Dios Y puso una línea divisoria Lo que es un hombre Y lo que es una mujer Dios no ha creado Homosexuales ni lesbianas Y mamás Prepárese Prepárate espiritualmente Para que no te tome de sorpresa El día de mañana Cuando tu hijo Te venga a decir Que es gay Que tu hija Te venga a decir Que es lesbiana Porque están viviendo En una contaminación Están viviendo En un mundo podrido El libre derecho A la personalidad A cada quien haga lo que quiera Que a nadie hay que darle cuenta Mujer cristiana Tenemos que entender Que nosotros Si tenemos un ser A quien hay que darle cuenta Y tenemos que enseñarle A nuestros hijos Lo que es Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Mami Que pido Mijita Yo estaba esperando Esta oportunidad Pida la cabeza Palabras femeninas Colombianas De ese tipo Me cae gordo Porque cada vez Que lo veo Diciéndome Que yo estoy En pecado Y le está diciendo A él Al rey Oye tú estás viviendo Con la mujer Que no es tuya Ay más canzón Ay Se las tira Ahí que santidad Eso es lo mejor Y la muchachita Inducida por su madre En una bandeja de plata En medio de una fiesta Donde había vino Donde había placer Donde había sensualidad Salieron Con la cabeza Del único hombre Que tuvo el privilegio En esta tierra De haber bautizado A Jesús De la sangre De la sangre De la sangre Y la sangre De la sangre De la sangre